La Tierra La Tierra La ciudad mulata con la mejor puesta de sol Nos trae el mar que es un regalo de Dios Sufrimos mucho en el 2020 Al enfrentar al COVID de repente Pero llegó el alcalde con la esperanza De renacer el amor por la ciudad Hizo que cada uno Llegó siempre en cuarentena Para salvar A nuestra Cartagena Yo soy de ahí Soy de Cartagena Donde su gente hace cosas buenas Yo soy de ahí Soy de Cartagena Donde su gente hace cosas buenas De la ciudad más bonita Más bonita como el sol Por su carte valiente coronavirus Por su entrevención Soy de ahí Soy de Cartagena Su lindo mar nos trae Turistas a celebrar El amor en sus calles Y en su centro colonial Soy de ahí Soy de Cartagena La única ciudad del mundo Con un castillo en medio de ella Por eso te canto Por ser la más bella Mi Cartagena Mira lo que hay En Cartagena Un pescaíto con coco Y tomas agua Panela Para el calor Mira lo que hay En Cartagena Sus hoteles Cinco estrellas Restaurantes Y coches para pasear Mira lo que hay En Cartagena Monumentos históricos Y su gente Es la más especial Mira lo que hay En Cartagena Día 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 Día